Esta página nos ayudará a tener lo que sería nuestra skin como si fuera la textura de lo que serían los totems de la inmortalidad Ya que como pueden ver aquí podríamos tener nuestra skin del personaje directamente como si fuera el totem La cual se ve de esta manera ya puesta directamente en el juego Cuando ustedes ingresen a la página podrían verlo de esta manera Donde tendremos que estar bajando hasta donde dice Java Por default no será en Java pero si presionamos este botón podemos cambiar lo que sería Bedro Luego de eso podemos subir y seleccionar nuestro nombre si somos usuarios premium O seleccionar un archivo si es el caso que tenemos nuestra skin directamente como un archivo en la galería Luego vemos lo que sería por ejemplo la skin de Vegetta777 Seleccionamos Summit y nos estaría cargando la skin en este caso como pueden ver Luego de eso cuando hayamos subido la skin directamente a la galería Podemos venir hasta abajo y presionar lo que sería este botoncito azul Que sería el botón de descarga Si en caso que se descargara con .zip tendríamos que borrar ese .zip y ya podríamos exportarlo a Minecraft Para poder activar la textura vamos a requerir venir a los recursos globales en los ajustes Luego buscamos en lo que sería aquí y le damos a Miss Pack La cual saldría con nuestro nombre de usuario y el determinado con totem Luego tocamos y le damos a activar Y listo ya con eso tendríamos nuestra skin puesta en el totem ¡Gracias!